Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas, buenas, buenas. Que me alegro muchísimo y muy bien de tenerles aquí. Saludo lo primero a ustedes que me están viendo, me están oyendo y estoy encantado de que ahí estén, en este nuevo canal YouTube de Coaching Golf, donde espero que se vayan suscribiendo, porque ya tenemos 56 suscriptores. Espero que crecer por 10 en menos de un mes. Y también saludo a alguien que están viendo, porque está conmigo y que tiene tos, él y toda la familia que está a su lado. Y la voz muy tomada, Chicho Morales. ¿Qué tal estás, Chicho? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches desde Gran Canaria, con un constipado tremendo, porque aquí también se cogen muchos catarros y hace mucho frío la humedad y demás. Y aquí en casa estamos todos tocados, todos estamos con ese virus de la gripe o virus del catarro, enfriamiento, menos los perritos, como del resto, no estamos bien. Sí, la verdad es que es un mal generalizado en España a día de hoy, está todo el mundo con alguna gripe, una gripe además brusquísima, que ha llevado a muchísima gente a los hospitales, pero que parece que está remitiendo. Yo me la pillé en octubre, me duró más de un mes, cinco semanas, y de momento no me ha venido otra. A mi mujer sí le ha tocado un poco, mi hija está con un poquito de tos, pero muy suave, muy suave. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos que hablar de golf, si estás tú aquí tenemos que hablar de golf, el golf de la semana pasada y el golf de lo que tenemos durante esta semana. ¿Qué ha sido lo más importante para ti de la semana pasada? Cuéntame. Bueno, yo creo que todo lo más importante ha sido John Ramm, que suma el primer título en el PGA y lógicamente, vamos, increíble lo que ha hecho este chaval. Que en menos de un año es profesional y todo lo que ha conseguido. Incluso terminó el año en el puesto 137 y ahora está en el puesto 47. Ojo, que ahora mismo con ese puesto, yo no sé si ya puede jugar el máster de Augusta. Ojo, o sea, estamos hablando de algo pues muy importante, ¿vale? Todo indica, y son palabras de Fernando Molina, de Open Gol, que todo indica que será el primer triunfo de muchos y que nos esperan sorpresas pues muy agradables de este gran jugador llamado, pues, cómo no, John Ramm. El de Barrica, recuérdenlo. El de Barrica porque siempre va a presumir de su origen, nunca mejor dicho. Y bueno, Phil Mickelson, encantado, ya lo estaba diciendo, va a ser uno de los mejores golfistas del mundo. Phil Mickelson. Y ahí está su coach, su manager, el que lo ha entrenado en Estados Unidos en estos tres últimos años, el hermano de Phil Mickelson. O sea, vamos a tener mucho golf y vamos a tener, yo creo que el futuro, el futuro del golf español, que ya sabemos que está garantizado, pues yo creo que ahora muchísimo más. Estamos hablando de que ahí está, en el puesto 15, Sergio García. En el puesto 25, Rafa Cabrera Bello, que hizo un grandísimo papel este último fin de semana. Terminó muy bien en Qatar y, bueno, está en el puesto 25. Ojo, 25 del mundo. Pero es que, ojo, ya está en el puesto 47 el señor Ramm. Estamos hablando de un hombre de 24 o 25 años que tiene mucho por delante y que ha entrado más o menos con la misma potencia que entró Sergio en su momento. O sea, espectacular. Realmente espectacular. Espectacular, sobre todo. Y cómo terminó. Y cómo terminó ese torneo. Porque estamos hablando de que esa última jornada, en ese último hoyo, qué gran Eagle, un un pad muy difícil, kilométrico, cuesta abajo, caída izquierda-derecha, perdón, derecha-izquierda. Y ahí salió el Eagle. Fantástico. Terminando con ese, pues, último día, menos 13. Pero que por detrás, pues, Charles Howell terminó menos 10. City Pan con menos 10. Keegan Bradley Lake con menos 9. Justin Rose, el británico, con menos 9. Que ahí va a haber una pugna tremenda en esos últimos hoyos. Y de reventa para ese señor Ramm. Dice, bueno, aquí doy el do de pecho, ¿vale? Pongo aquí el puño, acabamos el torneo y me lo llevo yo. Porque tenga en cuenta que él estaba en casa del club ya con la tarjeta entregada, pero que quedaban tres partidos por detrás. Tres partidos. O sea, que el líder, que estaba en el último partido, ¿vale? Que, pues, no ha dado nada, nada pudo hacer. Y curiosamente le sacó tres golpes al segundo. Ese Eagle fue determinante, claro. Totalmente. Totalmente. Porque, vamos, fue tremendo cómo lo consiguió y de qué manera. Vamos, ahí estaba, pues, cómo no, un Tony Finao, Patrick Rogers, Pat Pérez. Pat Pérez, que estuvo en Mayacoa, que ganó en Mayacoa la última vez. Y, bueno, Blanche Snedeker también estaba en esos últimos partidos. Grandes jugadores que estaban al acecho en esos últimos partidos porque se podían llevar el gran premio. Pero no. Apareció el de Barrica. Hablamos de él. Y dio un golpe en la mesa diciendo, acabo de llegar, acabo de hacerme profesional. Desde el verano para acá, junio, creo, por ahí. Y ya se lleva un PGA. ¡Ojo! Sí, sí. Impresionante, ¿no? Y habíamos hablado de él hace tres semanas, si no recuerdo mal, cuatro. Habíamos comentado que, es curioso, pero tiene muy pocos seguidores en Internet. En Twitter no sobrepasa los mil seguidores, seguramente. Bueno, pero son los comienzos, ya verás. Claro, claro. Ahora se ha hecho famoso en todo el mundo. Estoy seguro que ahora tendrá multitud de seguidores o habrá entrado multitud de seguidores. Y es un hombre sencillo, con un juego sencillo y con una exactitud prodigiosa. Juega muy bien. Es un tío grandísimo, anchísimo, altísimo. Tipo vasco. Tipo vasco. Un tipo muy grande. Y con una fortaleza y una seriedad en el juego espectacular. Me alegro mucho por él, porque además hablamos mucho de eso. De que era un jugador español y un jugador vasco. Y como tal, está actuando y siempre es bueno tenerlo ahí. Y ya en esa posición. Es espectacular también, en la posición. Sí, sí, sí. Espectacular. Y ojo, porque para mí este próximo fin de semana, a partir de jueves, pues va a haber uno, para mí, de los mejores torneos del PGA, donde jugó Jon Ran el año pasado, representando como amateur, ¿recuerda? A su universidad. Y estamos hablando del Phoenix Open, que ganó Matsuyama en aquel playoff dramático para Ricky Fowler, que lo perdió cayendo al agua en aquel fatídico hoyo, creo que fue en el 17 que mandó la bola al agua. Y que Matsuyama ganó. Pero ojo, recuerden ese par 3 eterno, donde se llena como una gran grada, como si fuese un partido de la Super Bowl. Y que, ojo, siempre coincide. En la final de la Super Bowl, ya van dos años, no sé las anteriores, la final de la Super Bowl, domingo que viene, con la última jornada del Phoenix Open. Siempre coincide. Y que también Jon Ran apareció con el número 10, jugó con el número 10 del quarterback, creo que fue el running back, de la Universidad de Phoenix, que recientemente había fallecido, y un poco por pleitesía, por cariño a su universidad, y se ganó al público. Claro, lógico. Además, siempre está presumiendo de su universidad, y siempre la lleva muy presente. Es algo muy americano dentro de un jugador español como Jon Ran. Es curioso. Exactamente. Y ahí está el detalle. Yo invito a todos tus seguidores que no se pierdan el Phoenix Open, que también este fin de semana también va a haber otro torneo tremendo, bonito, excitante, cómo no, cómo va a estar el Omega Dubai Desert Classic. Ojo, que a partir del jueves a la City Cuarto empieza a jugarse con Niklas Fass, con Nino Bertaccio y Jonas Helhassani. Ahí va a estar, cómo no, Tiger Woods, ya lo dijimos la semana pasada. Ahí va a estar Rafa Cabrera Bello y un montón de jugadores más, cómo no, también ahí está Sergio García, también va a estar en el Omega. O sea, tenemos golf este fin de semana, pero para no aburrirnos, ¿eh? No, no, y además ya empieza a aparecer torneos importantes y a ser torneos importantes. ¿Qué va a hacer Tiger Woods? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, hizo alguna cosita interesante la pasada semana, pero todavía le falta, yo creo que tiene mucho juego, pero también los nervios, la presión, la prensa, etcétera, etcétera. Bueno, quieras que no, todo eso, y tú como coach lo puedes saber, ¿vale? Yo lo veo muy bien, yo veo muchas posibilidades que vuelva a ser el que era. Además, después de todo lo que ha pasado, si consigue superarlo, que yo creo que sí, va a ser espectacular lo que puede hacer ahora. Claro. Porque no es solamente que se haya hecho más fuerte, es que se ha hecho mucho más equilibrado, que ha abandonado determinados vicios que van con el mundo del golf y con el mundo en general, y que yo creo que le veo muy capaz y muy dispuesto a conseguir ese torneo, esa vuelta a los grandes torneos otra vez. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues ahí van a estar en Dubái, cómo no, en ese Omega Classic, grandes jugadores para mí, bueno, pues Erick Extenso, Danny Willis, Sergio García, Tyrell Hayton, Rafa Cabrera, Matthew Friedpatrick, Chris Wood, Lee Westwood, dentro de lo que es todos los españoles, la Armada Española, aparte de lo que ya hemos nombrado, pues va a estar Pablo Larrazábal, va a estar también otro gran jugador como Álvaro Quirós con una invitación, y una pena, porque bueno, van a estar Alejandro Cañizares, Jorge Campillo, Nacho Elvira, ojo Nacho Elvira, mira el papel que hizo la semana pasada en Canadá. Sí, 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 está ahí, está ahí, está ahí, está cada vez jugando mejor y haciendo muy buen papel. Está haciendo muy buen papel, es un segundo año como profesional, donde la verdad el año pasado hizo, le costó bastante adaptarse, no es nada fácil, vamos a decirlo así, no es nada fácil, pero bueno, esto es cuestión de sensaciones, ya lo hemos dicho otras veces, y ahí está peleando por ese magnífico torneo. ¿En el Qatar quién ganó? Pues el que menos se esperaba a todo el mundo, y es que ya lleva así varios torneos. Toca la puerta diciendo, el señor Wang dice, toma el mando en Doha, pero es que el señor Wang lleva una racha muy curiosa, acaba que, se puede decir, a jugar, y ya lleva tres torneos del European Tour. Sí, la verdad es que sorprende, hay determinados jugadores que por lo menos en este periodo de tiempo están haciendo resultados espectaculares. Lo difícil es continuar, o sea, no llegar, sino mantenerse en esa situación, y más en el golf que el 90% de las veces, o en la 25% de las veces, pierdes. Claro. No es como ser del Real Madrid y ganar siempre. Perdona, me ha salido la parte de romanticismo futbolero. Yo te voy a decir, el dato, yo me estaba equivocando con él, pero es su primera victoria tras 29 participaciones en el circuito europeo. Pero ojo, 29, que es joven. Muy joven, muy joven. Asciende a 436.150 puntos en la carrera de la Race to Dubai, estaba en el puesto 60 del ranking mundial y podría meterse entre los 40 primeros. Sí, sí, también ha sido una subida espectacular. Y es tremendo. Consiguió sus otras dos victorias en el 2016, en el trofeo Hassan II y en el Open de Mauricio. Y es su primera victoria en el circuito europeo desde el Open de Mauricio. O sea, estamos hablando efectivamente del tercer torneo que gana. Pero es que llegó, como digo yo, a la chiquita cayendo, tocando la puerta de atrás y en un playoff. Porque terminaron con menos 16, pues Juan, Joaquín Larringel y Jaco Van Siel. Pues en el playoff al final, pues imagínate lo que... Ahí, pues Jaco Van Siel tuvo un gravísimo error en ese pat. Muy mal, muy mal ese pat. Para par, terminó con Bogui. Y Juan dijo, bueno, pues aprovecho mi oportunidad y ahí está. El mejor español clasificado, pues Rafa Cabrera, con menos 14. A tan solo dos golpes. Muy cerca, muy cerquita, efectivamente. Ese día hizo Rafa 65 golpes. Nadie se fija en eso. No, no, no. Efectivamente, estoy contigo. Nadie se fija en ello. Nadie se fija en ello. Porque al final, fíjate, Rafa empezó a remar y a picar la piedra. Y a remar y a picar la piedra. Y ahí está el resultado. Se quedó sexto. A tan solo dos golpes. Qué pena, esas dos primeras jornadas. Que bueno, que pasara el corte. Han sido 27 cortes seguidos por parte de Rafa Cabrera Bello. 27 cortes seguidos. Ahí está la regularidad. Muchas veces. Y ahí está en ese tercer, cuarto puesto en la Race to Dubai. Ya lo dijimos hace un par de semanas con tu programa. Rafa está haciendo una temporada. Ya la hizo el año pasado muy buena. Y este año, ya verás, es la regularidad lo que te va a dar los grandes premios. Porque al final, el golf es regularidad. Es regularidad, sí, es regularidad. No hay otra. Y cabeza. Hablamos en su momento a Rafa Cabrera Bello con un coach que viene de jugar snuffer. Que no tiene nada que ver. Pero que le ha centrado. No es un psicólogo, es un coach. Curioso. No es que sea un dato, sino porque es lo que hay. Pero tiene una experiencia profesional y personal que está volcando en todo eso. Y le está ayudando mucho. Y curiosamente, Jon Ran tiene otro también. Aparte del hermano de Finn Mickelson, tiene a un exjugador del Vasconia. Un exjugador de baloncesto. Que mira que le conozco. Y se me ha olvidado ahora mismo el nombre. Y no es por no mencionarlo, sino todo lo contrario. Y que ha hecho una buena labor con él, siempre que está con él. Quiero decir, porque eso es más ocasional, ¿no? Parece ser. Pero que además está haciendo una labor muy buena. También no es psicólogo deportivo, es coach. Y tiene un bagaje personal y profesional que vuelca con su cliente, con sus clientes. Y está haciendo muy buena labor. Muy buena labor. Exactamente. Bueno, pues yo creo que vamos a tener un fin de semana divertido. Yo estoy seguro que sí. Y no solamente va a ser divertido, sino puede ser espectacular. Imagínate que en uno de los torneos gane Jon Ran y quede el segundo Tiger Woods o al revés. Bueno, sería fantástico, ¿eh? Sería fantástico. Pero también estaría muy bien que ya ganara Sergio, que ganara Rafa Cabrera. Y que lo pudiéramos hablar la semana que viene. Y hablaríamos con esta enciclopedia canaria de golf que se llama Chicho Morales. Fundador de Par 4. Y que está con nosotros y que va a volver en un momentito. Bueno, nos vamos a ir un segundo, pero nada, a recabar información que estoy seguro les va a interesar. ¿Te parece, Chicho? Perfecto. Estupendo. Hasta ahora mismo. Volvemos ya. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? ¡Léenos en www.coachinggolf.es! Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Y estamos de nuevo aquí con la enciclopedia de viviente golf y especialista en golf y en muchas cosas más. Ya lo verán porque con él le he hablado de viajes, de turismo, porque lo tiene dentro del currículum. Y no solamente la afición al tema del golf. Y mientras que estaba la pausa, estábamos hablando precisamente de qué comentamos ahora. Porque más o menos tenemos resumido el golf internacional, que nos gusta hacerlo todas las semanas. Ayer hablé con Rodrigo Camargo, el director de soygolfista.com.co que ustedes lo habrán oído ya. Y hablamos de golf latinoamericano, de la webcom, de jugadores colombianos y latinoamericanos. Ya hemos hablado de los españoles y hemos hablado un poco de los jugadores internacionales. ¿De qué hablamos ahora, Chicho? Cuéntame. Bueno, ahora mismo yo creo que la gran noticia de la isla de Gran Canaria, o para la isla de Gran Canaria y la Unión Deportiva de la Roma, que bueno, para los que nos escuchen de otros países que están en primera división, es que han fichado la sesión a G.C. Rodríguez. G.C. Rodríguez, recuerda, exjugador del Real Madrid, vendido por 25 millones de euros al PSG, donde no ha tenido nada de éxito, donde ha jugado muy poco, porque United Emery ha contado muy poquito con él. También es verdad que son jugadores que, bueno, que no voy a decir ni puedan ser problemáticos, etcétera, etcétera. Y ha venido a Las Palmas, ha venido a su tierra. Nunca jugó a Las Palmas. Él fichó por el Real Madrid desde el Huracán, que es un equipo de aquí con muchísima cantera de pequeñines y tal, y fue para el Real Madrid. Pues ahora está aquí. Ahora mismo, bueno, hace ni una hora fue la presentación en el estadio de Gran Canaria, donde ha habido una afluencia tremenda de más de 2.000 personas. Y me quedó corto, porque viendo las imágenes ahora aquí por Internet, de los periódicos locales, pues bueno, una gran alegría. Aparte de que Las Palmas ganó anoche 3-1 al Valencia Fútbol Club, pues bien, o sea, bienvenido sea. Todo es tener al pueblo contento. Tú lo decías, obvio del pueblo, efectivamente. Exactamente, exactamente. Y bueno, yo creo que es una tosía curiosa, porque nadie se lo esperaba. No, claro. Un galáctico, nunca mejor dicho, y que aterrice en un equipo tan modesto como el Unido Deportivo de Las Palmas, que está realizando, y tú que te encanta el fútbol, Mariano, un fútbol bonito, un fútbol elegante, un fútbol de tiki-taka, de mucha posición. Y aunque estamos ahí a media tabla, es un fútbol que al aficionado del fútbol, que le gusta el fútbol porque le gusta el espectáculo del juego, no otra cosa, lo disfruta. Y no lo digo yo como un aficionado, lo dicen muchísimos periodistas importantes, nacionales e internacionales. Pues yo, la verdad es que no he visto esta temporada jugar al Unido Deportivo de Las Palmas, y me gustaría. Pues tienes que verlo. Tengo que verlo. También es verdad que casi no he visto al Madrid, porque en mi casa no se puede ver fútbol. Y sorprendentemente sí he visto al estudiante jugar al baloncesto, pero además allí, en vivo, porque me lo estoy llevando a mi hija. Pero el fútbol últimamente no lo estoy viendo todo lo que me gustaría y me apasiona. Me apasiona el Madrid-Atleti, de lo cual soy seguidor del Atleti de Madrid. Pero evidentemente un buen fútbol de tiki-taka, como dices tú, tipo la selección española, que también me encanta verlo, tiene que ser placentero. Y además, a mí que sé, personalmente me parece un jugador estupendo, pero no sé qué ha pasado a ese chaval, porque es un chaval jovencísimo. 23 años. No ha llegado a triunfar ni en el Madrid, ni en el París, ni en el Biel, pero a lo mejor vuelve a empezar desde la Unión Deportiva de Las Palmas, porque tiene todavía muchísimo recorrido. Evidentemente tiene mucho recorrido. Tiene mucho recorrido, pero vamos a ver. Para tú triunfar en el Madrid, ¿qué tiene que pasar? Pregunto yo. Vamos a ver. Pues que te dejen jugar. Básicamente ahí está el tema, ¿no? Primero que te dejen jugar. Pero si por delante tienes a un Cristiano Ronaldo, tienes a Benzema, tienes a Bale, tienes a grandísimas estrellas, Morata, tienes... entonces, claro, este chaval, que estaba jugando muy bien, que incluso, no me acuerdo ahora el entrenador que llevó la última Copa de Europa, no, no, el anterior, perdón, el italiano, tengo la punta de la lengua, no me sale. Angelotti. Angelotti prefirió a Gessé que a Morata. Y Morata se fue, recuerda, a la Juve. Sí, sí, de la cual ha vuelto, curiosamente. Y se quiere volver a ir, porque está otra vez en la misma situación. Está otra vez en la misma situación. Pero, ¿qué pasó? Gessé se lesionó, recuerda que el partido, contra... no me acuerdo, era un equipo alemán, no me acuerdo ahora cuál, se lesionó y estuvo en el paro casi un año. Se volvió a recuperar, volvió a tener minutos, pero ya era demasiado tarde. Sí, el hueco ya no lo podía cubrir. Claro, un equipo tan importante como el Real Madrid necesita jugadores ya. Y este hombre, por lo tanto, intentó tal, pero no pudo ser. Y lo traspasaron, lo vendieron al Paris Saint-Germain. Un gran club, pero no ha tenido el éxito. También es verdad que, bueno, que ha sido un chaval que no ha tenido, yo creo, un guía. Un buen guía. Y fíjate que en el Paris Saint-Germain, tú lo decías, estaba Unai y Emerit, que es un perfecto conocedor del fútbol español, porque es español, es vasco. Y además un entrenador de equipos de primera división, como el Valencia o el Sevilla, por ejemplo. Sí, pero fíjate que no ha tenido el éxito que se esperaba en Paris Saint-Germain. No, no, tampoco. Estuvo a punto, perdón, estuvo a punto de perder el puesto. No lo sé si lo ha perdido, porque tampoco yo me he desvinculado un poquito de esa línea, ¿no? Pero, bueno, él hizo un gran papel en el Sevilla, hizo un gran papel en el Valencia, pero aquí de Paris Saint-Germain no. También es verdad que una de las cosas que acompañan a este tipo de jugadores, que van llenos de tatuajes, que van con su gorra a un lado, que tal, que le parece bien, son todo modas, es lo que lleva detrás. Entonces, no puede salir en prensa diciendo que su novia se gasta, o que él le da a su novia 6.000 euros semanales para gastar. Bueno, hay gente para todo. Aparte de un niño, parece ser que es un niño un poco bobo para decir esas cosas, ¿no? Entonces, claro, no puede este. Por eso digo que le falta un buen guía. Y va vestido como un gister también, ¿no? Que es la mayor tontería que he visto últimamente, ¿no? Sí, bueno, hay de todo. Por eso digo que yo las modas las respeto. Yo las respeto. Pero hay cosas que digo, oye, no saques en prensa que tú le das a tu novia 6.000 euros para gastar en París. La novia no será gister, ¿no? Porque yo no conozco ninguna chica gister y me imagino que también llevará un barba, ¿no? Es complicado, ¿eh? De todas maneras, ojo, que te pueda aparecer por algún lado y todavía no te has dado cuenta. Pero es verdad que son noticias que van a revolucionar muchísimas cosas. Que te revoluciona un jugador, que te revoluciona la prensa, que te revoluciona el entorno. Son cosas que hay que evitar, ¿vale? Yo te voy a poner un ejemplo de jugador humilde, trabajador, que sufrió una lesión gravísima, igual que la de GC, que había muchos equipos importantes que se lo querían llevar desde la Unión Deportiva Las Palmas, que dijo, no, me voy a quedar aquí y me voy a recuperar aquí y voy a empezar a jugar aquí otra vez. Y se fue al Sevilla después. Vitolo. Sí, con éxito además. Y jugando ya en la selección española. Trabajo y humildad. Él ama su tierra, él nació aquí, él jugó en la Unión Deportiva Las Palmas, dio un salto tremendo con Paco Gémez, desde la tercera división lo mandó al primer equipo, junto con Jonathan Viera, y, ojo, empezó a jugar, tuvo la grave lesión, volvió otra vez, acentó su, vamos a decir, su puesto de trabajo, su línea de delantera, y, vamos, dijo, aquí me quedo, hasta que llegó un Sevilla, llegó Monchi, y tú que vienes con nosotros. Claro. Un salto importante, y mira dónde está el Sevilla también ahora, porque también han hecho, desde que se quitaron a su antiguo presidente, que, por cierto, está en la cárcel, curiosamente. Sí, en el otro día que estaba... Sí, sí. Ese ha sido el cambio mejor que han podido tener. Y, mira, su línea ha cambiado completamente, y el Sevilla está ganando al Madrid el otro día, y haciendo, bueno, pues está muy bien, no sé, puede ganar perfectamente la liga el Sevilla, lo que no ha hecho nunca. Sí, perfecto. Pero, vamos, porque me parece bien que los equipos, que, ojo, que antes decíamos equipos pequeños, ya no hay equipo pequeño. No. Que era, vamos a ver, yo pongo un ejemplo como el Villarreal. El Villarreal, tú vas a la ciudad de Villarreal, que yo he estado en Villarreal, una ciudad muy bonita, pero es muy pequeña. Y si, ¿cómo puede tener este equipo, esta ciudad, un equipo tan grande, tan importante? Pues ahí ya está. O sea, vamos a ver, para mantener un equipo, hay que tener economía fuerte y contundente. Por supuesto. Pero mira dónde está el Villarreal. Bueno, pero es que... Hay una buena política de fichajes, es verdad que descendió, volvió otra vez, ese quedó un gran puesto el año pasado. Hay ahí la industria cerámica, que tira de ese equipo, y tira de lo que sea, porque anda que no se mueve dinero en Castellón, con ese tema. Sí, claro. Y lo vuelcan, lo vuelcan ahí. Lo vuelcan ahí. Pero qué monos, son cosas que hay que verlo. No, no, pero también, haciendo muy buen trabajo, llegando a Europa, haciendo buenos resultados, jugando finales. Una buena... Claro, y una buena gestión, y bueno, todos los resultados pueden acompañar o no, pero tú tienes una buena gestión y tu equipo va a estar ahí. ¿Vale? Excelente. Claro. Otra de las noticias, hablando de fútbol de esta semana, de hecho, esta mañana lo estábamos escuchando en radio, ayer, yo creo que ha sido la gran polémica, es la... cuando cancelaron ese gol al Barcelona, en Sevilla, contra el Betis. Pues es verdad, porque se utiliza... Ojo, yo no soy del Barcelona, tampoco soy del Real Madrid. ¿Vale? O sea, yo mi equipo es el Unido Portugués de las Palmas y el Valencia. Yo sufrí, me alejaré muchísimo por las palmas. Pero cuando juega Valencia fuera y tal, mi equipo es el equipo Che, porque tengo muy buenos amigos en Valencia, grandísimos amigos, he estado, se puede decir, viviendo allí. Van de blanco, te lo digo para que lo sepas, que van de blanco también. Sí, 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 pero que a lo que voy es que, bueno, pues creo que hay una gran polémica, por qué los equipos, o por qué las ligas, la liguesa, la ligue alemana, pues un poco ponen ese ojo a Dalcon, o ponen la... el verle otra vez la repetición, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, en el hockey hierba. Lo veo, a mí me encanta ese deporte, lo jugué durante más de 10 años. Soy un enamorado de ese deporte. Y fíjate que es el deporte que más ha evolucionado, a mejor en tecnología. Se para la jugada, ven si fue falta o no fue falta. Lo ve varios árbitros. El partido puede durar tres horas, pero las cosas se hacen bien. Y además, quiero decir, el hockey hierba es hockey hierba. Tiene los seguidores que tiene. Pero hay deportes estrellas, como por ejemplo, el fútbol americano, que nos ha dado una lección, y nos ha enseñado a todos, los que hemos visto televisión y deporte, cómo se hacen las cosas. El baloncesto americano, tres cuartos de lo mismo. Claro. Aprovechémoslo en el fútbol. Y de hecho, se está empezando. Pero lo que no se entiende es por qué no ocurre en España. En el baloncesto en España se ocurre. Lo paran, lo miran, vuelven. Vale. Bueno, pues te voy a dar... Y se equivocan, a pesar de todo. Y se equivocan. Yo estaba escuchando yo esta mañana en una emisora de radio, bueno, lo digo, Radio Marca, con el coche esta mañana bajando a Las Palmas, conociendo y tal. Y alguien dijo, es que todavía creo que no se ponen de acuerdo a ver de qué empresa coge la tecnología. Claro, la misma historia de siempre. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Claro. ¿Pepito Pérez con aquella empresa o Pérez Pepito con la otra? Ya, ya, al final es eso. Desgraciadamente vivimos en este mundo, en todas partes del mundo, vivimos este mundo tan asquerosillo. Por supuesto. Al final, a ver quién se lo lleva y quién se lleva el dinero. No es más que eso. Mira, hablando de eso, fíjate, este pasado fin de semana hablando del dinero. Pero vimos una película, mi mujer y yo, que a mí me encantó. Monster Money, de George Clooney, no me acuerdo ahora la otra actriz, Julia, a ver, no me acuerdo la actriz, no me acuerdo. Julia Roberts, por cierto, sí, Julia Roberts. y la película está genial. Yo invito a todos a que la vean porque la verdad es que me gustó muchísimo. Una crítica, muchas cosas a los inversores, al engaño, a todo esto, ¿va? y bueno, al final, quién pierde, quién gana. Lo de siempre. Sí, la misma historia. Siempre desgraciadamente es así. Desgraciadamente es así. Oye, pues, yo creo que estamos ahí, ahí. Yo, por cierto, este fin de semana también vi una de Cooney por tercera vez, que era Wonderland, ¿cómo se llama? La película de Disney. Y es que yo solo veo películas de Disney con mi hija. Sí, sí, sé cuál es Wonderland, creo que sí. No me acuerdo cómo es, pero vamos a ver. Una historia preciosa, ¿eh? Hombre, yo no soy como mi hija, que se ve las películas siete, ocho veces. Bueno, ya no tengo la edad para eso. Antes sí lo hacía. Me figuró que a ti la mente pasaría. Pero la película esa no me cansa. Le saco matices ese, gracias a Cooney y gracias al argumento. Y, por cierto, tenemos que hablar de las pocas películas de golf que hay algún día en el mercado. Disney tiene una buenísima. Y también hay otra película de la vida de... ¿qué memoria tengo? De Bob Jones. De Bob Jones, efectivamente. Hay otra, sí, hay otra también, que es la leyenda de Bagger Dance, de Bagger Dance, con... que es... Will Smith. Ahí aparece... Exacto, exacto. Will Smith. Aparece incluso figuras como la de Bob Jones. Sí. Y hay una película de Disney que es maravillosa que es el Juego de Honor. Preciosa. Una de las mejores películas de golf que hay, efectivamente. Esa película es maravillosa, es muy bonita. Y ojo, porque va a aparecer en breve una, tal vez, que era padre e hijo que jugaban en Escocia, en la Escocia antigua. Eso estamos hablando de una película que se jugaba al golf, pero estamos hablando del final del 18, principio del 19. Va a aparecer en breve, también ya en las salas. ¿Vale? Y después, bueno, hay películas tan curiosas, tan curiosas como la película aquella de Kevin Costner. Es verdad, también. Sí, sí, uno de los que es un jugador de la PGA medio abandonado. Medio abandonado, que aparece con triángulos en la cabeza, en la gorra, para intentar coger ese swing otra vez, donde al final, ganando, siendo líder, creo que era en Augusta, un poco simulando que era Augusta, manda la bola al agua siete u ocho veces, me da igual, esto es un juego. Ese mensaje me gustó, o sea, hay gente al final, esto es un juego, me da igual, yo ya, total. Sí, a veces lo olvidamos, aunque pareja mentira. Exactamente. Oye, ¿y qué te parece si hablamos de este juego el próximo miércoles o el próximo martes y charlamos un poco de qué ha sido ese fin de semana y qué tenemos por delante como solemos hacer estos días? Todos atentos a este fin de semana, no se lo pierdan, porque vamos a estar atentos y hablaremos de ello, por supuesto, la semana que viene, Mariano. Bueno, ya veremos cómo va la Liga de Fútbol también de paso, porque hemos incluido aquí un ambiente y yo, hombre, pues la verdad, me apetece también charlar un poco de fútbol y para eso se llama este programa Sport and Golf, no solamente tenemos que hablar de golf, ¿ok? Perfecto, estupendo, Mariano. Pues, don Chicho, cuídate mucho, sé muy feliz, señoras, señoras, que se cuiden mucho y que sean muy felices, cuídate Chicho, chao, 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 chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play y iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4, cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.